¡Vamos a visitar Grecia! ¡Qué ver en Atenas, Grecia! ¡Bienvenidos a Atenas! Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cholby. ¡Bienvenidos a Atenas! Atenas, como capital de Grecia, es el centro de la vida económica, política y cultural del país. Cuna de grandes artistas y filósofos de la antigüedad. Atenas tuvo un papel esencial en el desarrollo de la democracia. Estos son los imperdibles, que no te puedes perder. La Acrópolis. Los autobuses os dejan en un parking muy amplio a los pies de la Acrópolis y después hay que ir subiendo una cuestecita hasta lo alto de la Acrópolis. Es suave la subida y vale la pena para ver la esencia de la civilización griega. Tenéis que tener en cuenta que no hay ningún tipo de sombra ni nada, o sea que si pilláis unas fechas con mucho sol, tenéis que tener la precaución de protegeros bien para no dañaros. Porque aquí está todo a la intemperie. No hay tejados, no hay techos, no hay nada. Sol, sol y sol. Así que protección ante todo. Ahora sí, estamos listos. Vamos a visitar la Acrópolis de Atenas. Acrópolis de Atenas. Yo creo que no existe ningún lugar como Atenas para realizar un viaje hasta las antiguas culturas viegas y sumergirse en la magia de grandes templos y majestuosas edificaciones capaces de perdurar en el tiempo durante tantísimos siglos. ¿Cuántos siglos de historia? Madre mía, cuántas civilizaciones han pasado por aquí. Esto es espectacular. Madre mía, qué construcción. Atenas cuenta con una extensa historia de más de 3.000 años de antigüedad, durante los cuales ha ejercido una importante influencia sobre el desarrollo de la cultura occidental. La gran riqueza monumental de Atenas la convierte en un destino con un enorme atractivo para los visitantes de todas las partes del mundo. ¿Quién no ha oído hablar del Partenón, la Acrópolis, el Ágora o los diferentes templos griegos que se conservan en Atenas? Aunque algunos de los edificios no presentan un perfecto estado de conservación, todos ofrecen una perfecta armonía característica de la arquitectura clásica, que es capaz de maravillar a sus visitantes y dejarlos sin palabras. Cuando veáis este mástil, con la bandera de Grecia, tenéis que dirigiros ahí para poder subir a un mirador donde tendréis unas vistas espectaculares, impresionantes, de toda Atenas a vuestros pies. Grecia es espectacular. La vista que tendréis desde lo alto de la Acrópolis con toda Atenas a vuestros pies. Una pasada. La vista de la Acrópolis con toda Atenas a vuestra visita. Tenéis que tener mucho cuidado en vuestra visita porque hay muchas piedras en el suelo y es un poco complicado, ¿eh? Lo que son las piedras de mármol de tantos siglos de pisadas, pues están muy pulidas y resbalan. Y luego hay muchas piedras sueltas. Tenéis que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Un calzado cómodo, práctico y que os sea fácil andar por piedras escarpadas, pulimentadas y de toco. Hoy, 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 hoy. En un lateral justo podréis encontrar el templo más antiguo del mundo, el de Dionisio. Ahora nos vamos a por nuestro siguiente destino. Nuestro siguiente punto de interés cultural. ¡Gracias! 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 El Estadio Palatineico. ¡Gracias! 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 O Calimármaro. Aquí es donde se enciende la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos Internacionales del Mundo. El cambio de guardia de Atenas se viene realizando desde hace años en la mítica Plaza Sintagma, donde se encuentra ubicado el parlamento griego y la tumba al soldado desconocido, que rinde homenaje a todos los soldados griegos muertos en alguna guerra. Es una de las cosas más particulares que ver en la capital de Grecia. Los protectores de estas dos instituciones griegas son los llamados Edzones. Este nombre lo reciben de los antiguos soldados del ejército griego. Y en este particular cambio de guardia utilizan una vestimenta muy particular en la que destacan los dos grandes pompones de sus zapatos. En este ritual, mezcla de baile y marcha militar, llegan a elevar una de sus piernas hasta un ángulo de 90 grados, manteniendo un perfecto equilibrio. Este cambio de guardia se realiza cada hora. Visita obligada es darse un paseo por el barrio de Placa. Es el más cercano a lo que es la Acrópolis. Es la parte más turística y más visitada. Y tenéis una parte que es más moderna y otra más antigua. Placa, un barrio con toque rústico y estrechas calles, adorfinadas repletas de minúsculas tiendas que venden joya, ropa y cerámica local. También encantadoras y nostálgicas tabernas y cafeterías regentadas por familias que abren hasta muy tarde y ofrecen un variado y pintoresco paisaje. Fachadas encaladas, calles que suben y bajan, por empinadas escaleras y que ofrecen un ambiente nostálgico, pintoresco y antiguo. Los dos dos últimos días, la Cielos del Pogénicas están en el primer lugar local. La Cielos del Pogénicas Aちは la Cielos del Pogénicas de la Cielos del Pogénicas Nuestra guía, Estefanía, de Grecia. Un saludo para los seguidores de The Cholby Vlog. Y suscríbete, por favor, para mi amigo. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Este paseo por Atenas, maravilloso. Vamos a despedirnos. Si os ha gustado, dadle a un me gusta, compartirlo, suscribirse los que no estáis suscritos y tocar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo de Cholby. Cholby Vlog. Cholby Vlog. Cholby Vlog. Cholby Vlog. Gracias.